¿Qué pasa si la guita está bien? La primera es la de educación y la otra es la revolución de infraestructura, que es lo que planteaba recién Mauricio. Vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl. Pero vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo. ¿Por qué se lo puedo explicar yo? Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país y los empresarios y todos los especuladores deben entender. Si terminamos de afanar la guita que nos estamos llevando los bolsillos, la guita no solo está. Está para esto y está para todo lo que... porque Mauricio habla de dos revoluciones.